Bueno, vamos a continuar entonces con la intervención de Luis Otero. Luis Otero es director del Máster de Banca, Finanzas y Seguros y profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de Santiago de Compostela, que nos va a hablar de los determinantes del riesgo en el sector bancario, en mecanismos de alerta temprana. Bueno, vamos a seguir en el mismo plano en que intervino Antonio Calandillo, y ahora ya afinando más el microscopio. Y lo hacemos de la mano de Luis Otero, que es un, a pesar de su juventud, esto se suele decir, pero es evidente, pues es un profesional extraordinariamente considerado, que recibe con mucha frecuencia premios por sus trabajos en el mundo de la economía, de las finanzas, y porque el foco de su investigación está precisamente en el riesgo financiero y las entidades de crédito. Y en este sentido y en este campo tiene numerosas publicaciones, muchas intervenciones públicas y publicaciones tanto nacionales como internacionales. Muchas gracias también por participar, ¿de acuerdo? Muy bien, Jorge. Muchas gracias, profesor Luis Caramés. Pues nada, la verdad es que no tenemos demasiado tiempo para que, bueno, eso sí, agradecer, obviamente, la invitación para estar en un foro tan concurrido y de gente que está tan interesada en un tema de actualidad como es la crisis. Yo voy a realmente ya ponerme de pie, yo creo que no es bien igual, ¿no? En general, ¿se oye bien o no? Sí, vale. Porque, bueno, me siento más cómodo y creo que así a lo mejor, pues, acertéis un poquito mejor, ¿no? Realmente voy a hablar del riesgo bancario crisis, sistema de alerta temprana. Y, ¿qué es lo que pretendo? Pero lo que realmente pretendo aquí es analizar la siguiente cuestión. ¿Qué podemos aprender de la crisis financiera, por un lado? ¿Qué podemos aprender en el sentido de, podemos tomar algunas lecciones, pues, de cara a prevenir posteriores crisis? Porque lo que está claro es que esta crisis tiene, pues, el origen en una toma excesiva de riesgo por parte de las entidades de crédito. Bueno, pero también es cierto que no todas las entidades de crédito asumieron el mismo riesgo. No todas tuvieron el mismo resultado. Y entonces, una pregunta clave es, ¿qué factores hacen que unos bancos le haya ido mejor que otros? O también, ¿qué factores es lo que ha hecho que a unas entidades le haya ido mal? ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros podemos, después, utilizar esa información de cara a diseñar modelos de alerta temprana. Es decir, podemos hacer, después, buenos diagnósticos o diagnósticos pecoces de lo que le pasa a un banco, ¿no? A una entidad financiera. Y yo creo que, por tanto, hemos tenido la mala suerte de una crisis financiera, pero desde el punto de vista de la investigación, es la suerte de que ya que no tenemos laboratorio para saber qué es lo que le pasa a los bancos, pues sí que tenemos la posibilidad de utilizar el experimento ya de la realidad para, a partir de él, construir una regulación, por ejemplo, que la regulación se base, lógicamente, en este tipo de cuestiones. ¿Qué factores explican el riesgo que ha asumido la banca? O sea, ¿por qué los bancos...? O sea, los bancos, por un lado, son máquinas de gestión de riesgos. Esa es su labor principal. Por tanto, pensar que los bancos no van a asumir riesgos es un error. Van a asumir riesgos. Pero deben hacerlo de forma controlada. Claro que el equilibrio no es fácil. No es fácil porque, como todos sabemos, por ejemplo, en plena crisis le pedíamos a los bancos que dieran mucho más crédito. Son cuestiones que veíamos todos los días. Hay que dar mucho más crédito. Claro, todos sabemos que en plena crisis las tasas de morosidad se disparan y dar crédito significa también que el banco va a subir más riesgo y, por tanto, se afecta a su estabilidad financiera. Entonces, ya hay un equilibrio complejo ahí. Otro tema importante es el mapa de riesgos. Es decir, tampoco es nada fácil diseñar o saber todo el riesgo a lo que está expuesto en la entidad. Fijaros, en el año, o sea, a principios de la década anterior, se empezó a diseñar un sistema de riesgos para el sector asegurador europeo que se quería implantar supuestamente en 2007, después en 2009, después en 2003 y ahora se habla de 2017. Bueno, pues, se fueron haciendo estudios cuantitativos por expertos de toda Europa y en ninguno, hubo cinco estudios, en ninguno de ellos el mapa de riesgos era el mismo. Siempre aparecían nuevos riesgos. Y, de hecho, aquí, estos determinantes, en gran medida, como veréis, son también riesgos que habrá que tener en consideración a la verdad. Si yo pido capital en función del riesgo y veo que, por ejemplo, los bancos que crecen mucho dando crédito, pues, después tienen más probabilidad de quiebra, tendré que meter también un requerimiento de capital para aquellos bancos que estén creciendo mucho. ¿Para qué? Porque si le meto un requerimiento de capital, van a frenar su concesión de crédito. Si no, estoy dejando que un riesgo que no tira la regulación, pues, vaya a tener una repercusión negativa en el funcionamiento de las entidades. ¿Vale? Bueno, después otra cosa también que se ha hecho mucho es decir que prácticamente toda la culpa es de la mala gestión de los bancos, ¿no? Y, posiblemente, evidentemente, los bancos que peor lo han hecho, peor gestionados, pues, hay relaciones, como veréis, después, entre esa mala gestión y unos resultados malos. Pero también hay una cuestión del modelo. Es decir, no es lo mismo que a tu banco a ti te hagan competir, o sea, o que conceder créditos o meterte en un mercado muy, muy competitivo, a que haya un control, por ejemplo, de la competencia, con la mayor intervención en ese mercado. No es lo mismo que te digan, bueno, tú con tal de tener este capital puedes hacer lo que te dé la gana, porque entonces también puedes entender que los riesgos están también controlados si tienes el capital. Y si después no llegan, ¿qué pasa? Entonces, hay factores específicos de las entidades y también hay factores del entorno, hay factores de política monetaria también, como veremos. Entonces, aquí un poco, pues, he puesto diferentes, como veis ahí, diferentes factores que para mí, los he clasificado de innovación financiera, el modelo de negocio que han utilizado la banca, el gobierno corporativo, cuestiones de cómo es, pues, el gobierno corporativo de las entidades, competencia, política monetaria, capital y regulación. O sea, todo esto realmente son, podemos decir que son factores que se han revelado como determinantes del éxito o fracaso de la gestión de un banco durante esta crisis. Así, por ejemplo, dentro de la economía financiera, os voy a hablar de un factor clave casi de la titulización. De la titulización se podría hablar un montón de tiempo y, de hecho, como sabéis, se habla que es el germen de la crisis financiera americana, pero al final esto también ha impactado en España. Pero, ¿os acordáis que al principio de la crisis se decía, no, en España la titulización no ha aceptado porque no hemos comprado bonos basura? Pero no hubo que comprarnos que ya los teníamos en casa. Es decir, ya no hubo que ir fuera, que aquí se generó también bonos basura, también se generó el proceso de titulización. Bueno, la titulización, por decirlo muy sencillo, es quitarme el muerto del banco. Es decir, yo doy créditos y esos créditos se los vende a una empresa y esa empresa emite unos bonos para financiar esos préstamos, ¿vale? Por tanto, a partir de ese momento, los titulares de los préstamos, o sea, deja de ser el banco el titular de los préstamos y pasan a ser los dueños de los bonos. Aquí os pongo un ejemplo, esto es un poco el proceso. Una cosa es la presentación, yo voy a ir por libre porque hay 50 minutos y aquí esto está para aburrir, ¿no? Entonces, aquí veis, por ejemplo, un proceso de titulización de una emisión que hizo Ibercaja en el que veíais, pues, estos son un poco los bonos que se emitieron, triple A, A, triple B, B, ¿vale? Esto es un poco, es el dinero que se captó, 900 millones de euros, ¿para qué? Pues para comprarse con esos 900 millones de euros una cartera de créditos de banco por valor de 900 millones de euros, ¿vale? Bueno, pues, básicamente, por tanto, es un proceso de financiación que al banco, pues, cuando se da cuenta que esto lo puede hacer, pues, obviamente, lo que tendrá ganas es de conceder todos los créditos posibles, porque si yo tengo un mecanismo de conceder créditos, pues, los coloco fuera, que me quito el riesgo, y al lado de esos créditos consigo colocar muchos más productos financieros, pues, lógicamente, ya empieza a haber ahí un foco de problema, ¿no? Y, de hecho, ¿qué se ha constatado? Lo que se ha constatado, bueno, aquí pongo muchas cosas, pero, básicamente, lo que se ha constatado en Estados Unidos, pero también en España, que las empresas que más titulizaron, ¿qué les pasó? Pues que concedieron créditos de porcaridad, que crecieron mucho más y expandieron mucho más el crédito, ¿de acuerdo? Y hemos ido a hablar mucho de la financiación mayorista, que íbamos a Alemania, que íbamos a Holanda, que nos seguían mucha pasta. Buena parte de esa financiación mayorista vino vía titulización. O sea, aquí confiamos los préstamos, nos íbamos allí y le vendíamos los bonos. Los bonos nos los compraban y nos sacábamos, el banco se acaba muerto delante, ¿no? Había algunos matices respecto a nuestra titulización que nos hacían pensar que nuestra titulización era mucho mejor. ¿Por qué? Porque, fíjate, por un motivo, porque aquí en España se obligaba que esta parte de aquí, que son los bonos de peor calificación que edificia, o sea, un 4,5, como veis aquí, 4,5 millones, se lo tiene que quedar el banco. En España es obligatorio que el tramo a la primera pérdida se da, tiene que comer el banco. Eso, obviamente, bueno, pues es mejor que el banco, asuma parte del riesgo, pero realmente ¿sabéis lo que pasa? Que como está poca la cantidad, el banco es la pérdida esperada. Da por hecho que eso se puede perder. Con lo cual, en el fondo, tampoco supone asumir demasiado riesgo. Incluso nosotros hemos comprobado que en algunos casos hubo bancos que hasta ese tramo lo colocaban. ¿Por qué? Porque hoy en día sabéis que el mundo financiero es sofisticado y hay, por ejemplo, fondos buitre que le interesa todo lo que hay. Entonces, hasta ese tramo de capital después lo vendían en el mercado. Bueno, otra cosa interesante es la emisión. Bueno, ¿cómo pueden afectar también la regulación? O sea, aquí hubo un cambio regulatorio que afectó la titulización en el año 2002. Y yo creo que eso también fue clave en lo que le pasó al sector financiero. ¿Por qué se empezó a titulizar muchísimo? A ver, yo puedo titulizar mucho si concedo mucho crédito. Pero claro, al principio titulizar era obligatorio que los créditos, como mucho, podían ser del 80% del valor de tasación. Claro, yo cuando doy créditos a 80% del valor de tasación, todos sabéis que el número de personas que pueden acceder a esos créditos es limitado. Pero en el año 2002 aparece la opción de que los bancos, a través de fondos de titulización de activos, puedan titulizar bonos, préstamos de más nivel de valor contable. ¿De acuerdo? O sea, donde puede llegar al 120%, 100%, puede haber segundas hipotecas, es decir, productos de más riesgo. Y ahí es donde, ¿qué es lo que ocurre? Uno empieza a ver, aquí en este gráfico lo veis, se empieza a ver la tendencia, por ejemplo, de, esto es el out-to-value, como se llama, que sería el porcentaje de préstamos que superan el 80% del valor, ¿vale? El valor del préstamo en relación al valor de la propiedad que garantiza. Y como veis, fijaos, en estos años empieza a dispararse hasta superar más del 20%, por ejemplo, de los activos titulizados. Otra cosa importante, esta es la proporción de FTAs, es decir, ¿cuántos activos empiezan a meterse, o sea, empiezan a ver el mercado, hasta un 60% de los bonos que se emiten son, por así decir, recogiendo ya mayor riesgo, ¿eh?, en el mercado. Y después este es el comportamiento, fijaos, esto es lo que le pasaba a la morosidad de la titulización previa a 2005 y ¿qué pasa a partir de ahí? Pues no es una casualidad, lógicamente, pues que hago más basura y la basura después canta en los mercados, ¿no? Pero es. De hecho, nosotros computamos el crédito basura en 50.000 millones de euros, más o menos, ¿no? O sea, a partir de, ¿por qué? Pues porque si os dais cuenta aquí, prácticamente la morosidad de nuestros, de los bonos clasificados aquí, pues estaba a los niveles de los non-conforming de Reino Unido. O sea, en España no hay bonos basura porque no se clasifica previamente una emisión como basura. Pero en Reino Unido, si el producto es malo, se llama, obviamente, préstamo basura. O sea, y después se tituliza. Y en Estados Unidos también. Pues aquí, sin decir que son, tú después das cuenta que se comportan como ellos, por lo tanto son basura, ¿no? ¿Vale? Bueno, y otra cosa. ¿Y esto qué pasó al final? El resultado final, o sea, una cosa es lo que dicen los bancos y otra es qué pasó, qué le pasó a los propios bancos que titulizaron mucho. Bueno, pues nosotros hemos estudiado el efecto final y el problema que tienen los bancos es que al quererse empapar de ese crecimiento tan acelerado de crédito y coger tanta basura, también parte de los préstamos malos se los quedaron ellos. Y empeoró la caridad crediticia de sus carteras, ¿vale? O sea que los que más titulizaron al final han tenido un peor comportamiento en morosidad y también, ¿por qué? Entre otras cosas porque también pasó una cosa. Que en el año 2007, con la crisis subprime norteamericana, titulizar, empieza a ser difícil colocar qué, los títulos en el mercado. Como es difícil colocar los títulos en el mercado y sabéis que los títulos se colocan después de haber conseguido los préstamos. Pues hubo préstamos de mala calidad y cuando los fuiste a titulizar no los pudiste titulizar. ¿Y qué pasa? Que los quedaste en el balance. Entonces, este, o sea, me he detenido un poco quizás de más en la parte de tu vídeo porque creo que ha sido un tema importante y que además aquí nos cansamos de decir que no hubo subprime, sin embargo sí que hubo subprime, ¿no? Bueno, otra cuestión muy interesante son los modelos de negocio, ¿no? Modelos de negocio, claro, los bancos, por ejemplo, cuestiones como la financiación. La financiación mayorista o por depósitos. Bueno, pues ha demostrado que coger mucha pasta en mercados mayoristas es perjudicial. O sea, aumenta tus probabilidades de problemas posteriormente. Como también aumenta, por ejemplo, el apostar por ingresos por comisiones en lugar de ingresos recurrentes. O sea, lo que decía anteriormente el profesor Grandío. Huir de la banca tradicional da más problemas. Y sin embargo, ¿qué pasa? Que las normativas de capital no dicen nada. Si te finanzas más en mercados mayoristas, si tienes más que los promedios, eso, que va a tener más riesgo, sin embargo, no se recoge ninguna normativa. Otra cuestión, la expansión del crédito. Esto ya es algo clásico. Si yo expando mucho el crédito, si yo crezco más que la media o muy por encima de la media, es que estoy concediendo préstamos de peor calidad. Eso está claro. Porque en finanzas, ¿sabéis que hay la selección adversa? Y es que como sepan que tú lo das todo, los malos se van todos contigo. Te van a entrar todos por la puerta. Y ahí no nos tenemos que olvidar de que buena parte de esa expansión del crédito está vinculada a la expansión de oficinas. La expansión de oficinas de muchas cajas que se van fuera. Y yo siempre me he preguntado, un tío que entra por la oficina de Caixa y Galicia en Valencia, desde mi punto de vista, es porque fue a todas las demás y no le dieron crédito. Porque yo generalmente lo que suelo hacer es, o el comportamiento relacional es, a las que más conoces vas. Y cuando ya no te da, pues terminas acabando allí. Entonces, las tasas de morosidad de las entidades que se expandieron en esas zonas fuera de sus territorios, son, pero multiplican por 5 y por 6 los niveles que tienen en sus territorios de origen. Eso también nos tiene que hacer pensar algo. Y otra cuestión es la concentración del crédito. Otro clásico que eso sí que ya no se entiende como, desde el Banco de España, la supervisión no metió mano a la concentración de riesgo inmobiliario. Está claro que las entidades que han tenido casi que rescatadas, pues tienen niveles o porcentajes muy altos de inversión en el sector inmobiliario. A pesar de que es cierto que en el sector inmobiliario se metieron todas las entidades. Aquí os pongo, bueno, en conclusión hay que pongo, banca más tradicional, menos problemas. Pues una cuestión que aprendemos también de la crisis. Y aquí os pongo algunos datos que son bastante significativos. Fijaos, esto es la tasa de crecimiento del crédito anual en el periodo de 2007. En España, 18%, no, aproximadamente 17% de crecimiento anual de crecimiento del crédito. Y lo que os decía antes es que una mayor tasa de crecimiento, más problemas. Obviamente en España crecimos por encima de la media, tenemos un problema más. En Grecia, Irlanda, fijaos quiénes están ahí. Otro tema, mercado mayorista, porcentaje de financiación en mercados mayoristas que generan un problema también. ¿Cuál es? Que los mercados mayoristas, o sea, la financiación de los depósitos es muy estable. Pero la financiación en mercados mayoristas te la dan, pero cuando empiezas a crear tu calificación crediticia no te remueva nadie de la financiación. Entonces, esa relación que siempre se ha establecido entre cliente y entidad, también yo creo que es una cuestión a valorar también de forma importante. Y aquí veis, por ejemplo, niveles de concentración en el sector inmobiliario. En todos estos años, fijaos, ¿a qué porcentaje es? Bueno, esto es con vivienda incluida, lógicamente, pues ahora metimos todo un ladrillos. Y esto es sector de construcción y de promoción ya, o sea, los años principales donde aumenta mucho esa concentración. Y después, aquí está este cuadro, también es interesante porque lo que vemos es que a medida que aumenta la tasa, como veis ahí, de créditos concedidos al sector inmobiliario, aumentan también las tasas de morosidad. O sea que, claramente, concentración de riesgos, pues, hay una normativa de concentración de riesgos, pero lo que ha demostrado es que es muy mala. Lo que ha demostrado es que falla muchísimo. Otra cuestión es el gobierno corporativo. En términos de gobierno corporativo, o sea, ¿cómo son el tipo de entidad? Sabemos que en esta crisis no la ha aceptado por igual a las entidades. Hemos tenido un problema muy, muy grande en las, sobre todo, cajas, ¿no? Las cajas, pues es, si os dais cuenta, todo el plan de rescate ha aceptado fundamentalmente a las cajas de moro. Y uno de los temas importantes es el gobierno corporativo. ¿Cómo están configurados, pues, esos órganos de gobierno de las entidades financieras? Curiosamente, veis un trabajo aquí del año 2008, donde analizan el riesgo que asumen bancos y cajas. Y, claro, se acaba en el periodo 2000. Del 93 al 2000, los datos nos dicen que las cajas fueron mucho más conservadoras que los bancos. Y, tradicionalmente, incluso en solvencia, a las cajas le iban por los bancos. ¿Qué pasa en el 2000 en adelante? Bueno, pues sabéis que una de las cosas que ocurre es que hay una expansión, una expansión sin precedentes, pues, de todo el sector de cajas, ¿eh? En el exterior. Y eso es lo que ha marcado, pues, lógicamente, uno de los principales problemas. Pero, bueno, después hay otro tema, otro trabajo muy interesante, ese 2009, de Cuñar y Garicano, donde, bueno, analiza, sobre todo, el órgano de gobierno, el gestor y la formación, por ejemplo, cuestiones como la formación de los gestores. Si afecta al comportamiento final. Bueno, y aquí veis cómo nos dicen que aquellas cajas en las que, pues, la dirección, pues, tenía, estaba más politizada, no tenía formación previa de banca, no tenía experiencia en banca. Bueno, pues, que llegan a tener tasas muy superiores de morosidad después en el comportamiento de sus carteras, ¿no? Y otra cuestión también que hay que controlar es que, claro, los consejos de administración, uno podría pensar que consejos de administración, sabéis que en muchos bancos hay la estructura del gestor dispuesta al consejo de administración. Y muchos de esos consejeros son también socios. Bueno, pues, cuando estos consejeros ejercen mucho control sobre los gestores, también se ha demostrado en esta crisis que les impulsan a coger más riesgo de que deberían. O sea que, en contra de lo que uno podría pensar, o sea, los gestores, si no tienen mucha presión, intentan, pues, cumplir con la administración, cumplir con otros stakeholders y no solo con los accionistas. Pero si están muy presionados, pues, les lleva a incurrir en más riesgo. Pues, este tipo de cuestiones, por ejemplo, habrá que tenerlas también en consideración de cara a un futuro. La competencia. La competencia, yo creo que también es muy relevante analizar esto, porque, claro, ¿qué ha pasado en España? Hemos pasado a un sector muy competitivo. Muy competitivo. Muchísimas entidades compitiendo por concedir crédito, por captar depósitos. ¿Y eso qué significa? Estrechamos el margen, subimos los costes de financiación, bajamos los costes, estrechamos márgenes de intermediación. Y, lógicamente, ¿qué pasa? Que un banco, para ser solvente, tiene que ser rentable. Si le bajamos los niveles de rentabilidad, pues, obviamente, alguno puede ser que no sea capaz de competir en esos niveles de exigencia y que quiebre, ¿no? Bueno, pues, precisamente, esto es un poco lo que se observa. Desde, con las medidas liberalizadoras de nuestro sector financiero, pues, se redujo mucho el poder de mercado de los bancos. Aquí, claro, entramos en un tema complejo. ¿Por qué es? Desde el punto de vista de la competencia y desde el punto de vista de los clientes, mejor que haya competencia porque se rebajan los costes financieros y aumenta la cantidad de crédito que se concede. Pero, por otra parte, tenemos un problema de exolvencia, ¿no? Entonces, es complicado llegar a los niveles, pero, sin ninguna duda, yo creo que sí que el número de entidades y la competencia fue excesiva. En todo caso, lo que nos queda claro es que si queremos tener un alto nivel de competitivo, tendremos que hacer más exigencias de exolvencia a esas entidades, también. Aquí veis, por ejemplo, cómo evoluciona, esto también es interesante, las oficinas en la Unión Europea y en España. ¿Vale? Esta evolución es curiosa porque, fundamentalmente, crecemos un 15% en empleados y en oficinas como consecuencia de la expansión de las cajas, no de los bancos. Los bancos, de hecho, incluso reducen un poquito su peso. ¿Pero por qué? Porque eso nos indica que había mucha competencia también en el sector. Y que la banca grande española estaba buscándose la pasta en otros sitios, estaba invirtiendo en otros y tenía más diversificado su negocio. La política monetaria, podemos pensar que la política monetaria también tiene efectos, obviamente. También, es decir, la pregunta de los niveles de tipos, ¿acepta al final al riesgo de las entidades? Sí, obviamente. Está más que demostrado en todos los trabajos que en épocas de bajos tipos se asurde más riesgo, se conceden más créditos. Bueno, de todas las cosas, yo lo veo desde una lógica de que, simplemente, a un menor tipo de interés, las cuotas que te salen a pagar son más bajas y se entiende que la empresa va a poder asumirlas mucho más fácil. O sea, solo por esa cuestión, lo que va a pesar tu deuda en relación a tu capacidad de evolución va a ser mayor en épocas de bajos tipos de interés. Pero, en todo caso, ahí se demuestra que también en España, Jiménez, que es un gran investigador del Banco de España, demuestra que, efectivamente, hay una rebaja de estándares de calidad del crédito concedido en esas épocas. Y, lógicamente, pues, fijaos, la crisis se traba en momentos de tipos de interés reales, pues, bajísimos y tipos de interés nominales también muy bajos, ¿no? Otra cuestión, regulación y también desregulación y regulación. Y también supervisión. Es otro factor, otro elemento clave. Ahora, el trabajo este de Kaminsky, del 99, pues, ya nos advertía eso que las crisis financieras vienen después de la liberalización. Se liberalizan los sistemas financieros y casi siempre eso conlleva mucha competencia y hay algunos bancos que es difícil de controlarlos y después conceden créditos excesivos, concentración de riesgos elevados. Bueno, yo creo que tener un mercado liberalizado es bueno, pero lo que está claro es que el sector financiero, en esta crisis, habíamos aprendido, que tiene que estar bien regulado. Y, sobre todo, muy bien regulado el capital. Ahora, curiosamente, hemos tenido la crisis en España, si suponemos que empieza en 2008, en 2008 se implanta Basilea II. Basilea II era la norma más exigente en cuanto a requerimientos de capital y que nos daba a entender que una empresa, un banco bien capitalizado, no va a tener problemas. Eso es lo que podíamos entender. Y justo ahí nos pegamos la mayor torta de la historia, ¿no? Con una normativa que mide los riesgos que se establece capital. O sea, ¿qué podemos concluir? Que Basilea II no ha sido capaz de controlar esta crisis y, por tanto, no ha medido bien ni todos los riesgos y se le hayan escapado cosas, ¿no? Bueno, buena parte de las cosas ya las he mencionado aquí. En todo caso, sí que nos dice una lección que sí que aprendemos es que las entidades más capitalizadas han salido mucho mejor de las crisis. A pesar de que, a lo mejor, estemos valorando mal el riesgo, si tú tienes un 14 y tú tienes un 8, el que tiene el 14 le va a ir mucho mejor. Entonces, claro, tenemos que pensar que, a lo mejor, con los niveles de capital, la banca la hemos dejado trabajar con demasiado apalancamiento. Bueno, vuelve a aparecer, logísticamente, aquí una cuestión. Si no la dejamos trabajar con tanto apalancamiento, hay menos crédito. Entonces, claro, aquí hay que jugar con cuestiones, a veces, delicadas, ¿no? ¿Por qué apostamos? Solvencia donde la solvencia tiene que ser es necesaria. Y, por tanto, seguramente tenemos que empezar a pensar que las empresas tienen que empezar a pensar a no trabajar con tanta deuda y empezar a estar más capitalizadas. Esa es otra cuestión también relevante, ¿no? Bueno, fijaros. Aquí en este gráfico, os pongo, en el año 2010, pues, ¿os acordáis que hubo, se produce la primera intervención del COP con fondos y de la integración de entidades? ¿Iréis hablando de las necesidades de capital? No, me decíais, no. Nos hablan de los niveles de capital que tenían ellos para cubrir posibles pérdidas por riesgo de crédito y todos los riesgos de banco. Bueno, curiosamente, si nos centramos en esta entidad, en, por ejemplo, Manresa, Unin, pues, aquí no sale el dato, pero era algo menos del 6, 6, 80, banco financiero. Bueno, son todas las entidades intervenidas. Es decir, está claro que las de menos capital tuvieron que ser intervenidas todas. ¿Por qué motivo? Bueno, pues, porque, realmente, al final, poco capital significa que estás asumiendo mucho riesgo, no vas a ser capaz de conseguir nuevo capital en época de crisis y vas a tener, pues, problemas financieros, ¿no? Bueno, aquí quedan más datos sobre las ayudas que tuvieron que recibir al final y que están muy relacionadas con todas estas cosas de riesgos tomados y niveles de capital. Otra cuestión relevante es la supervisión. ¿Qué pasa con la supervisión? Que también se ha demostrado que este trabajo de Beltrán y Estás, 2009, nos dice, nos cogemos a todos los países y, claro, ha habido crisis financiera en todos los sitios, pero ha construido unos indicadores de lo exigente que es el supervisor en sus controles a las entidades financieras. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que se demuestra que esos países con los mismos de supervisión mucho más estrictos han tenido mucho menos problemas con sus entidades de crédito. Entonces, aquí nos queda bastante claro que nuestra supervisión ha tenido fallos. Bueno, el profesor Grandío hablaba de la carta que había repitido la Asociación de Inspectores del Banco de España. Bueno, y aquí os pone un poco, bueno, pues que ya en el año 2006, a pesar de que hay incluso información previa del año 2003, de advertencias desde la Administración, desde los servicios del Banco de España, indicando que ya teníamos un problema. Estábamos creciendo demasiado el crédito, crédito de baja calidad, y eso lo veían en el día a día los inspectores. Es decir, que aquí podemos hablar de factores para controlar, pero la supervisión directa entre las entidades es clave. Porque, en todas las cuestiones, yo, si no superviso una entidad, yo no puedo ver si están computando bien las monosidades, si están valorando bien los activos. Pues esas cuestiones me las pueden meter en los estados financieros y creo que la entidad está bien y realmente no lo está bien. En todo caso, con auditorías internas, auditorías externas, con el Banco de España metido en la entidad, pues no deberían pasar ese tipo de cuestiones. ¿Qué medidas se han adoptado? Y estas medidas van en la buena dirección. Es decir, observando que esos factores son determinantes, hemos cambiado algo. Bueno, pues hay cosas que se han cambiado y que, a mi juicio, van un poco en esta... O sea, han aprendido de lo que ha pasado en la crisis y que se han tomado algún tipo de acciones en esa línea. Por ejemplo, la supervisión más estricta evita problemas. Sabéis que ahora hablamos de supervisión único. O sea, distanciar el supervisor de los bancos yo creo que es un elemento positivo de cara a reducir el riesgo de compadreo o de exceso de amistad, ¿no? Al final. Que eso conlleva al final que la supervisión no sea la apropiada. El inspector en bancos sistémicos. Yo creo que también es otra buena cuestión, ¿no? Que haya una persona... O sea, que se sientan controladas las entidades en todo momento. En termos de capital, por favor, habiendo de niveles de capital, como ya hemos hablado de la Sile A3. Entonces, en competencia, veis que se ha apostado en España por un problema que ha sido demasiadas entidades. Pues vamos a rebajar las entidades. Claro, eso va a aumentar la absolvencia. Pero también estamos viendo lo que está ocurriendo. Que una hipoteca, no menos de Uribor más tres puntos, salvo que sea subsidiada o que sea dirigida a determinados colectivos. Va a haber racionalmente con el indicio. O sea, que va a haber consecuencias derivadas de esto que no van a ser positivas para el crecimiento económico. Gobierno corporativo. Las cajas, prácticamente, la mayor parte o se han desaparecido, o se han integrado. Y eso ha provocado que ya en sí mismo el gobierno corporativo vaya a cambiar. Se tiene que transformar en bancos, tiene que tener más control externo. Yo creo que eso también va en la buena dirección. Financiación mayorista. También se le piden más necesidades de capital si estás financiado afuera. Bueno, es decir, que en general yo creo que los cambios que se están llevando a cabo son en la línea correcta. Pero no debemos olvidar que los riesgos son dinámicos, son cambiantes. Por tanto, esto todo tiene que estar continuamente sometido a una supervisión continua. Y por último, como se titulaba modelos de alerta temprana, y solamente los he puesto esta última transparencia, el sistema de alerta temprana tenía mucho que contar de los sistemas de alerta temprana. Y realmente, bueno, hay para aburrir de sistemas de alerta temprana, porque en el fondo, toda esta información que hemos visto previamente, podemos decir que es la que debe permitir construir sistemas de diagnóstico preco de crisis. Es decir, si yo he observado que bancos que crecen mucho en el crédito, bancos que se financian mucho en el exterior, bancos que se concentran mucho en su riesgo inmobiliario, tienen después problemas que tienen poco capital, pues está claro que un mecanismo clave es marcar esos tipos de análisis. Ya sabes que la Unión Europea ha creado un sistema de alerta temprana también para países, basado en 10 indicadores. Bueno, pues esto es algo parecido. Podemos coger esos indicadores y con esos indicadores construir modelos de anticipación de crisis en bancos. Pero, ¿es suficiente recurrir a estos modelos? Hay bastantes problemas. Juro que muchos de estos modelos se basan en información contable. ¿Y qué pasa con la información contable? Por lo que os decía yo hace un rato, o sea, información contable, o sea, estamos diciendo que un banco con beneficios le vamos a tener que inyectar 2.000 millones de euros. Entonces, una de dos, ¿por qué tiene beneficios? Me pregunto. Si tiene beneficios, ¿por qué hay que capitalizar? Entonces, ¿por qué tiene pérdidas ocultas? Bueno, y si tiene pérdidas ocultas, ¿cómo se están valorando las cosas? O sea, ese es el gran problema. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces la información contable no es suficiente, ¿no? ¿Con qué se puede complementar eso? Con modelos de mercado. O sea, hay información de mercado, es decir, los propios mercados, si os dais cuenta, lo curioso es que ahora mismo está un poco el mundo del revés. Tú vas a ver las cotizaciones de los bancos españoles y el valor de mercado está por debajo del valor contable. Lo normal es que muchas empresas, si crean valor, una forma de ver si una empresa ha creado valor es cuánto vale en bolsa en relación al valor contable. Y pues están 3, 4, 2, 3,5 por encima del valor contable. Tenemos un montón de bancos cuyo valor de mercado está por debajo de la mitad 0,5 o 0,20 de su valor contable. Bueno, algo pasa ahí, ¿no? Algo pasa. Es decir, que el mercado, o sea, a pesar de que ellos me digan que van a ganar tanto, estamos ganando tanto, el mercado dice, no me creo tus cifras. O sea, no me creo tus cifras. ¿Por qué? Porque si me dices que tienes tanto bien muebles y aquí, por mucho que te digan que contablemente compotes un 20%, yo no me lo creo. Yo te digo que esto puede caer un 60%. Claro, porque los mercados a veces sobreestiman las cosas. Pero en todo caso, complementar esa información con datos de mercado, como por ejemplo spreads, ¿no? O sea, un banco que me diga que está saneado, pero después en el mercado le cobra muy cara la deuda, eso, o tiene un rating malo, eso me está diciendo que cuidado que ahí también puede haber problemas, ¿no? O sea, en definitiva, combinando estas cuestiones, aprendiendo de los elementos previos, creo que podemos configurar un sistema financiero más solvente, pues podremos anticipar mejor las crisis y sobre todo evitar que esas crisis sean del calado que hemos tenido que eliguir esta, ¿no? Pero creo que así me ajusto un poco al tiempo y nada más, muchas gracias. Aplausos Muy bien. Si tú te sentas aquí, tendrás el cartel adecuado. Muchas gracias por tu cofesía de síntesis y por habernos transmitido con tanta claridad más reflexiones en torno a estos problemas, ¿no? Entonces ahora abrimos un coloquio antes de hacer unos 15 minutos de descanso, ¿eh? Bueno, que creo que lo merecemos. ¿Preguntas? Sí. Por favor. Alguna parte de este del micrófono, ¿no? Bueno, inténtelo así porque... Hasta ahí. Yo quería preguntar a la pregunta, ¿qué es eso del banco sistémico? Porque hubo un momento en que parecía que todos eran sistémicos porque el equilibrio era tan frágil que si caía uno iban todos en... Entonces, creo que al final se acaba de definir de alguna manera qué es eso de un banco sistémico, si es tu big to fall, un poco cómo es eso, ¿no? Y después, como también habló muchísimo de los riesgos, ¿qué pasó en los test de estrés estos que se repitieron tanto? Que estaban mal hechos los riesgos, que la información no era correcta, porque la impresión que teníamos los que estábamos un poco fuera de ese mundo era que aparentemente los resultados eran buenos, pero el deterioro era continuo. Y al final parece que el último test de estrés, el que se hizo en virtud del memorándum, que parece que es el real, pero no sabemos hasta qué punto es tan real o nos parece más real porque es más crudo, no sé, un poco por esa línea. Y enhorabuena por la intervención que tocó muchísimos temas, pero yo creo que con muchísima claridad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, bancos sistémicos, cuando hablamos de bancos sistémicos, es que son bancos que, lógicamente, su quiebra, su caída, pues puede afectar al resto como un castillo de naipes, ¿no? O sea, su caída por los vínculos que se establecen entre entidades. Hay que pensar que, a ver, una entidad de crédito tiene vínculos crediticios con otras muchas. Por ejemplo, el mercado interbancario. Me estoy financiando con otras, me están prestando a mí, tengo colocada deuda en otras, nos diversificamos, tenemos fondos comunes, planes de pensiones también relacionados. Entonces, claro, que caiga una entidad de esa dimensión puede implicar la caída de multitud de agentes del sistema financiero. No solamente otros bancos, sino incluso, lo que digo, gestoras de inversión, gestoras de planes de pensiones, ahorradores, ¿no? Entonces, son entidades que no podemos dejar caer. Bueno, el caso ejemplo, el claro ejemplo de Bankia, ¿no? O sea, decíamos, Bankia. En Bankia merece la pena meter 20.000 millones, o 30.000, o 40.000, o dejarla caer, ¿no? Bueno, pues está claro que, seguramente, si haces los cálculos del impacto negativo que podría suponer, ¿no?, sobre todo el sector financiero, pues está claro que es mejor meter ese dinero, ¿no? Con lo cual, hablamos de bancos sistémicos, los grandes bancos españoles, ¿no? Es decir, de hecho, a nivel europeo están así catalogados y que llegarían hasta un tamaño, más o menos, del Banco Popular, aproximadamente, ¿no? Por los nexos de unión y después también porque incluso hasta a veces se considera que es inabordable, en algunos casos, el rescate, ¿no? Es decir, que la cantidad de fondos que pueden llegar a requerir, pues, como vimos el caso, pues necesitamos ayuda en la Unión Europea, ¿no? Si nosotros tenemos que meter todo ese dinero, imagínate, si además de Bankia, pues esto le afectase a otras entidades, BBVA, Santander, ¿no? Tienen unas repercusiones sobre el sistema global. Entre otras cosas, porque el sistema financiero sabemos que se basa también en la confianza, ¿no? Entonces, la desconfianza que puede provocar la caída de un banco grande sobre el resto también es perjudicial, ¿no? ¿Temas de test de estrés? Bueno, a ver, los test de estrés, como todos los mecanismos de medición de riesgo, se basan en unas hipótesis, ¿no? Y se aplica, bueno, pues esas hipótesis de, pues, caída del PIB, esa caída del PIB, cómo me va a afectar a mi volumen de, a la tasa de morosidad, por ejemplo, del banco, a la caída de precios en el sector inmobiliario y demás, ¿no? Entonces, lógicamente, esas caídas, si se establecen entre unos niveles que todavía pueden ser superiores, pues, obviamente, cada vez que cambia el test de estrés pueden cambiar tus necesidades, ¿no? Y eso es un poco lo que también ha pasado. Después también está la aplicación, la hace internamente el banco. Entonces, el banco, pues, del mismo modo que, pues, como decíamos antes, puede tener mal valorados ciertos riesgos, porque, entre otras cosas, no hay una comprobación automática de esa aplicación, ¿no? Pues, eso también puede conllevar una mala medición del riesgo. En todo caso, yo creo que España, a pesar de que hizo una reconversión por fascículos, sí que ha sido exigente en cuanto a las valoraciones, ha sido exigente en los incrementos de capital y eso ha provocado que una parte importante de su sistema financiero estaba sano, ¿no? A mi juicio. ¿Está sano? Bueno, está sano, entre otras cosas, porque también tuvo ayuda, ¿no? Pero, bueno, eso ha ocurrido también en otras muchas entidades que, a nivel europeo, no se ha aplicado un sistema tan exigente como el español y nadie pone en duda que vayan a ser viables, ¿no? Sí, antes quería hacer una pequeña apostilla, ya que antes hablamos de asimetrías y asimetrías, y se ha puesto por el profesor Otero el ejemplo de Bankia. Bankia ha sido un gran fiasco con algunas intervenciones políticas de rednables y con recompensas incomprensibles. Y no hay nadie en la cárcel. Perdona por esta intervención un poco drástica, pero es que es insoportable esto. Es que hay que salvarla, hay que salvarla, pero la asimetría entre los resultados de los accionistas o los que fueron después del toque de campana a comprar valores y donde está el señor Rato empleado en una empresa que él privatizó, bueno, después de esto. Yo creo que esto no es un país ni es nada. Solamente al respecto, bueno, eso sí que tiene que ver bastante con el tema de sistema de incentivos, gobierno corporativo de las entidades, riesgo moral del sistema financiero. Es decir, un sistema donde, bueno, mira, yo voy a gestionar esto, lo hago… Porque ¿qué es hacerlo bien en un banco? O sea, ha habido incentivos a que un banco tome riesgos también, ¿por qué? Pues porque su retribución está, por ejemplo, en función del crecimiento o de tu beneficio. Entonces, yo, ante ese sistema, a mí lo que me interesa es incluso conceder mucho más crédito, porque voy a dar mejores números unos años, después me voy a alargar y le voy a dejar el petate al siguiente y el que venga, pues mira, lo van a intervenir total el Estado, ¿no? Lo van a intervenir, lo van a meter dinero porque es un banco sistémico. Entonces, claro, sí que… y tenemos las responsabilidades penales derivadas del mal gobierno de las entidades, yo creo que son muy laxas y mal reguladas, ¿no? Gracias. Sí. Buenos días, Luis. Luis, buenos días. Felicitarte por el premio este que os acaban de conceder. Y bueno, quería plantarte una cuestión en relación precisamente a la auditoría de Oliver Weyman, preguntarte tu parecer en relación a esa auditoría. Ellos planteaban algunas hipótesis de extenso del PIB para el año 2014 del 6%, me parece que era. ¿Por qué el 6%, por qué no el 8%, por qué no el 16%, por ejemplo, por qué no planteaban una hipótesis, por ejemplo, de subir el 2%? ¿Por qué la autoridad monetaria en España refrenda esas hipótesis que Oliver Weyman plantea y hace o obliga a que las entidades financieras tengan que notar de capital, el capital que se extrae de esas conclusiones? Y realmente, ¿qué maniobras oscuras había detrás de las conclusiones de esa auditoría? Bueno, a ver, repito un poco lo mismo. Hacer un test de estrés, o sea, un test de estrés al final es poner unas condiciones muy extremas que incluso superen los registros estadísticos de forma considerable para eliminar cualquier tipo de duda de que tú ante... o sea, si eres solvente en ese escenario, pues lo vas a hacer en cualquier otro. Entonces, suele ser típico hacer un test de estrés, imagínate, que te puedas caer cuatro desviaciones típicas respecto al histórico. O sea, esos son ya cálculos habitualmente más o menos preconcebidos. Con lo cual, ¿por qué no un 2%? Bueno, pues porque nos estamos... un test de estrés siempre lo que analiza es el peor caso, el peor escenario posible que uno puede esperar que pueda acontecer. Los bancos ya calculan generalmente sus riesgos en función de un nivel muy... o sea, un escenario muy malo con un alto nivel de confianza. Pero esto es, pues, como quien dice, pasarse tres pueblos y decir si todavía eres solvente. Yo quería ir un poco más allá. O sea, a mí hay un poco la sensación de que detrás de este test había como una maniobra política para que, en concreto, un banco, el Banco Popular, forzara una situación para que el Banco Popular se viese en una situación de que fuese finalmente absorbido por la Caixa. Bueno, obviamente... Parece que esto se instrumentó de esta manera para que al final se produjese eso y que el Banco Popular consiguió superar esa situación a través de la ampliación de capital que consiguió culminar con éxito. Sí, la verdad es que desconozco si hubo ese tipo de maniobra política. Eso es lo que se... Pero realmente, realmente, los cálculos... Efectivamente, el Banco Popular se mostró bastante disconforme con los resultados de la auditoría. Hubo incluso, pues, reuniones explicando, bueno, esas diferencias, ¿no?, de valoración de riesgos. Y sí que es cierto que el Banco Popular, una cosa importante, es que en su emisión de capital fue capaz de hacer una colocación que significa que sus principales socios, y quizás hay socios de referencia, ¿no?, dentro de ese capital, suscribieron, pues, se descubrió la totalidad del mismo, ¿no? Si la Caixa quería comprarse el Popular, bueno, pues, yo creo que... No sé en qué medida creerme la historia, en el sentido que la Caixa tiene otras opciones más baratas en el mercado, yo creo. ¿No? ¿Alguna pregunta más? Ahí, ¿no? Sí, ahí. Hola. Bueno, más que nada, una reflexión, ¿eh? Son economista, son docente, que trabaja en administración en temas económicos, pero non teño a moita idea de economía. O que sí, vexo que hai dúas cousas que... Bueno, fallan moitas cousas en España, pero hai dúas cousas que fallan, o meu parecer. Una é respetar os contratos, es decir, si alguien contrata a alguien e fai un traballo, pues, debe se pagar ese traballo, tanto se es administración como a nivel privado. E hai outra cousa que falla, a justicia. Si eses contratos non se respetan e a justicia non é axil para resolver, pues, a economía como que vai mal. Si hai fraudes, pois, o señor Rato, con banquia ou quen sexa, e non pasa nada, nadie vai a cárcel, pues, parece que que esto que non funciona. Eu creo que non se calea a túa opinión do tema destes dos conceptos, porque son fundamentais. Es decir, se a justicia non funciona ben, pois, aquí faremos o que estamos facendo e tendremos unha... Non seremos creíbles, es decir, foran en outros países, pois, dirán España, esto é un cachondeo. E logo hai outra cousa, hai unha máxima, aquí se falou de máximas, eu tamén teño unha máxima, non é miña, evidentemente, pero que me gusta moito. O que non se evalúa, se devalúa. Iso ten que ver con a supervisión, é dicir, se as cousas estas non funcionan, se non temos... Eu non son expertos, se vou ao banco, non teño idea de comprar bonos e accións subordinadas, non teño niña idea de iso, pero se alguén controla iso, pois, tendremos a seguridade. Se hai unhos folletos e se respetan, bueno, non entendo moito, pero podo actuar porque alguén supervisa, controla isas cousas. É unha reflexión. Gracias. Bueno, pois, homens, e despois desta crise, creo que todos quedamos un pouco con a sensación de que somos un país un pouco pan de reteiro, non? É dicir, que aquí as cousas funcionan daquela maneira, vendeselle a minoristas productos que non deberían, despois a justiza tarda en resolver, xente con responsabilidades... Bueno, tamén é verdad que enxuizamos a nivel personal a xente, xente tamén tenga os seus dereitos, non? de frente a justiza, é posible que algúns, hai algúns casos clarísimos, non? Sangrantes de responsabilidade incluso penal, pero hai outros donde tamén penso que a responsabilidade, por exemplo, dun xestor dun banco que fixo as cousas dentro da normativa vixente, que tamén osou, Nun mercado competitivo que despois o banco foi mal, e que non se apropiou nin de cartos, nin fixo unha xestión desatinada que tamén os hai, pois, eso sí, concentrou moito risco, pero permitió a normativa concentrar tamén ese risco, entón, creo que hai que separar un pouco ese tipo de persoas, non? En todo caso, sí que creo que tenemos, últimamente se fala de a nova Alemanha por España, non? E que, pero por a cuestión de reducción de salarios, de aumento de eficiencia, creo que para parecernos a Alemanha o primero que temos que cambiar moito son os valores, a xustiza, a seriedad, non? A seguridade xurídica, este tipo de cuestións que ti falas, non? A ver, unha última pregunta, se hai, se non hai, sí, hai unha. Hola, buenos días, mira, quisiera hacer un par de sugerencias, reiteradamente, estamos achacando la crisis al sistema financiero, e incluso le ponemos unhas determinadas fechas, 2007, 2008, non creéis que deberíamos de mirar máis atrás? es decir, creéis que foi acertada a decisión de que España entregaría a pertenecer a Unión Europea? Ou foi consensuada? Ou foi, máis ben, que nos deixamos arrastrar por os demais países, porque nos dixeron que cando entraríamos na Unión Europea, íbamos a tener, en primer lugar, unha moneda única, unha política fiscal, unánime, unha política de movilidade que facilitaría o tránsito de persoas por o resto dos países da Unión Europea. de esas tres simples propuestas, creo que só se cumple unha, a de unha moneda única. Tenemos decisión sobre esa moneda? Tiene España decisión sobre a situación en que estamos? Esas son mis sugerencias. Gracias. Gracias. Muy bien. Obviamente, cando nosotros entramos na Unión Europea, sobre todo cando entramos na Unión Monetária, en primer lugar, sabíamos onde entrábamos. O por lo menos, bueno, algunos sabían onde entrábamos. Es un club exigente, es un club donde la competitividad, si non é competitivo, te pasa lo que le ha pasado a todas as economías del sur, te tienes unos desequilibrios moi fuertes por balanza de pagos, te endeudas de forma importante, detrás de nosa deuda privada tamén está el esquema en el que entramos. Pero, é verdad que, por tanto, unha parte da responsabilidade pode ser el haber entrado dentro de un sistema en el que otros eran mucho más competitivos si se beneficiaron máis, pero, debimos haber aprovechado mellor as oportunidades. Nosotros lo que vimos foi un mercado onde era tamén fácil conseguir dinero para prestar, aceptamos endeudarnos por encima, ser o país del mundo con máis deuda privada prácticamente, per cápita e sobre todo deuda privada, non tanto deuda pública, non nos preocupou demasiado tener os peores datos prácticamente mundiales de desequilibrio por balanza comercial, que significa que lo compras todo de fora, desmanté as empresas aquí, non te preocupas de ir a exportar, e, sin embargo, ahora, curiosamente, después de la crisis están cambiando esos parámetros, seguimos dentro del euro, seguimos dentro del euro, nos hemos puesto las pilas, nos va mal porque, claro, hemos destruido un montón de empleos del sector de construcción, porque nadie nos mandó, por qué no hicimos, yo me hago una pregunta, por qué no hicimos lo que estamos haciendo ahora en toda la década anterior, en lugar de construir 800.000 viviendas, non financiamos a las empresas, non financiamos el sector exterior, hubiese tenido un conjunto de ventajas, la crisis hubiese sido radicalmente diferente, el nivel de endeudamiento hubiese sido completamente distinto, lo tendríamos invertido y diversificado, entonces, sí, por un lado, que la integración en el área euro de países divergentes es una parte del problema, pero también no fuimos aplicados ni supimos ver cuál tendría que ser nuestra verdadera estrategia. Muchas gracias, vamos a hacer entonces un descanso de 15 minutos. Gracias. Gracias. Gracias.